Hola, un saludo a toda la comunidad sorda de Colombia y de Latinoamérica. No solo me dirijo a las personas sordas, sino en general a las personas con discapacidad espectadoras de esta misión tan importante de NotiSignales, donde queremos presentarles al presidente de una entidad latinoamericana fundamental que lleva el nombre de RIADIS. Para quienes no sepan qué es la RIADIS, aquí está nuestro invitado. Te cedo la palabra para que te presentes, nos digas quién eres, cuál es tu seña y nos cuentes un poco acerca de la importancia de la RIADIS. Adelante. Hola a todos, todas y todes. Esta es mi seña. Mi nombre es Juan Ángel de Gobeya. Vivo en Venezuela, en la ciudad de Caracas. RIADIS es la forma abreviada para referirnos a la Red Latinoamericana de Organizaciones de Personas con Discapacidad y sus Familias. La Red tiene el propósito de promover y empoderar a las personas con discapacidad de la región para que fundamentados en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad puedan incidir ante los gobiernos y así las leyes puedan transformarse para garantizar los derechos a la educación, salud, alimentación, entre otros. La RIADIS está en 20 países de América Latina y el Caribe, representando a 70 organizaciones. Contando a FENASCOL como miembro desde hace tiempo. Igualmente, la RIADIS representa a sus miembros en espacios de organizaciones internacionales como IDA, que es la Alianza Internacional de la Discapacidad. Allí se apoya el movimiento de la discapacidad en el mundo, del cual nuestra región hace parte. La OEA, Organización de Estados Americanos, promoviendo la Convención Interamericana contra la Eliminación de la Discriminación contra las Personas con Discapacidad en la Región y también en la ONU, en el Comité Consultivo B. En conclusión, en estas tres. De igual manera, estamos trabajando en impulsar proyectos alrededor de la RIADIS. Mujeres con Discapacidad, RIADIS Jóvenes, RIADIS Indígenas con Discapacidad, entre otros. Asimismo, la RIADIS también apoya a las diferentes organizaciones que estén inmersas en situaciones de riesgos y desastres que afecten a personas con discapacidad. Qué importante eso que mencionas. ¿Cuál es la seña de la RIADIS? RIADIS. La RIADIS es vital, pero quiero preguntarte algo. En relación a lo que mencionas, de que FENASCOL es miembro desde que la RIADIS se fundó hasta ahora. ¿Existen en Latinoamérica otras organizaciones de personas sordas asociadas a la red? Es una pregunta importante la que haces, porque en el marco del aniversario de los 20 años de la RIADIS que se celebró este año hace poco, 20 años donde FENASCOL ha sido parte como miembro fundador. En la pasada Asamblea Latinoamericana contamos con presencia de 26 países que cuentan con organizaciones de personas sordas, pero esas organizaciones están asociadas nueve. No quiero decir que esto sea malo, pero es importante entender que las personas sordas deben sumarse al movimiento que realizan las personas con discapacidad, pues así las personas con otras discapacidades comprenderán un poco más el derecho que tienen los sordos a la lengua de señas, sus necesidades particulares, porque vemos que las personas sordas tienen dinámicas por fuera del movimiento de las personas con discapacidad en general, y es por eso que las oportunidades que se logran desde el bloque y gestión de las personas con discapacidad, a veces no cobijan a las personas sordas, se van quedando atrás y ahí es donde vemos problemáticas, por ejemplo con el servicio de interpretación de lengua de señas, ¿quién paga ese servicio? En fin, son detalles que nos hacen pensar en la importancia de trabajar unidos por un mismo objetivo, incidir por los derechos de las personas con discapacidad de acuerdo a la convención. Es fundamental esto que nos dices. Aquí en Colombia, para el próximo año 2023, FENASCOL le apuntará a la promoción de la convención, puntualmente a lo que se refiere a la accesibilidad. Sabemos que sin accesibilidad, las personas sordas encontramos barreras para participar, estudiar o trabajar, entre otros ámbitos. Será eso lo que abordaremos de la convención. Pero otra cosa que dijiste, y es cierta, ojalá la comunidad sorda de Latinoamérica, incluyendo a los de Colombia, tengan claridad de la importancia de no ir como un grupo por separado. Debemos trabajar unidos con las organizaciones que representan a las personas con discapacidad. Espero que en el próximo año 2023, FENASCOL, como propósito, pueda explicar y aclarar algo que en Colombia se ha abordado, pero que últimamente se ha vuelto un tema pasivo y lleva el nombre de enfoque dual. Es primordial saber que las personas sordas están dentro de la categoría de personas con discapacidad, pero a su vez se reconocen desde la perspectiva lingüística, como una comunidad que tiene una identidad, una lengua propia. Es valioso que las personas sordas sean activos desde ambos frentes y eviten tachar la discapacidad y encasillarse en acciones únicamente de la lengua de señas. Debemos articular ambas orillas y poder aceptarnos desde el enfoque dual y participar en ambos espacios, porque es cierto que es un problema en Latinoamérica y en Colombia también, que todavía las personas sordas descarten los espacios donde las personas con discapacidad convergen, pensando que es un encuentro donde solo se va a quejarse o que se suscitan conflictos, que no entienden y que es mejor quedarse por fuera. No, eso es un error. Hay que articularnos. En ASCOL está asociada a la RIADIS con el propósito de trabajar juntos, así como a nivel internacional en la IDA, que es una organización importantísima a la cual están adscritas diferentes organizaciones, como la Federación Mundial de Sordos. Articulados generamos un mayor impacto, que es importante. Este tema que mencionas, el de participación, es un reflejo del empoderamiento a las personas sordas, que permite ganar espacios a través del uso de la lengua de señas, incidiendo en relación a derechos, como la accesibilidad y ajustes razonables. Estos últimos son de gran importancia. Debemos hablar de la combinación de accesibilidad con ajustes razonables como derechos, y así obtener el acceso a diversos espacios. Sin embargo, es una lástima el gran desconocimiento que existe, pensando en que se debe tener un aporte económico extra, o que es suficiente contener el servicio de interpretación. De allí la importancia de la unión que mencionamos antes. Por ejemplo, en Bolivia, creo que estuvimos con Henry en una capacitación, en donde se encontraba el grupo de personas sordas en un mismo espacio. Con el movimiento de personas con discapacidad, después de la charla hubo comprensión sobre esta temática. Se pudo ver una misma voz, que lo que se quiere es eliminar las barreras y contar con accesibilidad. Por eso, sin importar la discapacidad, el primer paso es la formación, para después efectuar cambios basados en la convención. Ustedes saben que aquí en Colombia contamos con el Consejo Nacional de Discapacidad, y como su nombre lo dice, tiene representación en todo el país. Nosotros creemos que estos espacios de participación son muy importantes, por eso tenemos como representante a José Leal. Sin embargo, es de suma importancia la participación de personas sordas en los comités regionales de discapacidad, lo que ahora no es una realidad. Por eso ustedes, personas sordas, deben involucrarse en dichos comités y así trabajar en unidad, porque si se realizan acciones a nivel nacional, pero no a nivel regional, no se podrá avanzar. Necesitamos un trabajo articulado. Algunas personas sordas no ven la importancia de esa participación regional pensando en que solo son espacios de conflicto sin impacto. No importa que eso sea así, nuestra participación es vital para lograr incidir. Hablando de la incidencia, vemos que la unión en todos los niveles hace que la incidencia sea más fuerte, pero las acciones en un solo nivel nos debilitan. La unión es importante. Si no hay interpretación, se puede exigir, pues ese es el derecho que tenemos. Y así podremos avanzar y dar un paso más. Es verdad, eso es muy importante. Espero que en todas las regiones del país se pueda incidir y exigir el servicio de interpretación. Vemos que en ocasiones las personas sordas no asisten porque no ven que se tenga interpretación y desisten. Pero esto no debe continuar así. Este tema no es solo para Colombia. Este trabajo articulado también es para todas las comunidades sordas de los países de Latinoamérica. Reconocemos el gran trabajo que hace la RIADIS y su incidencia ante la OEA, OMS, con sus siglas en inglés. En español es la OPS. Organización Panamericana de la Salud Organización Panamericana de la Salud Cuéntanos más del acercamiento con estas organizaciones. Durante este tiempo en que he sido el presidente de la red como persona sorda, el reto más grande es la comunicación, pues para las personas oyentes es más fácil realizar llamadas y comunicarse de forma inmediata. Pero en mi caso, se debe tener a un intérprete. Y surgió la inquietud. ¿Quién asume ese costo? Fue importante que se comprendiera que el servicio de interpretación me permite tener acceso. Con otras discapacidades, la comunicación es inmediata. Pero en mi caso, es pertinente el servicio de interpretación visto como un apoyo comunicativo. Fue todo un proceso lograr que se comprendiera, por ejemplo, en una reunión que no hablen todos al tiempo porque necesito saber la opinión de todos. Una persona sorda puede tener un cargo como este siempre y cuando tenga las herramientas necesarias como estos apoyos comunicativos y así visibiliza a las personas sordas. Un ejemplo relacionado fue cuando tuve la oportunidad de explicarle a otro funcionario todo esto. No solo como persona, sino el ambiente que nos rodeaba. En los siguientes encuentros fueron ellos mismos los que preguntaban si necesitaba el servicio de interpretación. Esto muestra que se puede trabajar en unión con las personas con discapacidad. Mientras se tengan las herramientas de accesibilidad para todos. Como los apoyos comunicativos. Perfecto. Por último, quiero felicitarte porque durante los 20 años de la RIADIS el cargo de la presidencia ha estado bajo diferentes personas con discapacidad como discapacidad física, discapacidad intelectual, entre otros. Y en la actualidad contamos con un presidente sordo ¿Qué es Juan? Lo celebro. Gracias. Y es un gran orgullo que en nuestro contexto latinoamericano tengamos varios directivos sordos como en una institución académica en Brasil, en Ecuador, hace poco en Colombia con el nombramiento de Joani Meléndez como director del INSOR y Juan Ángel como director de la RIADIS. Eso significa que los sordos estamos consolidando nuestro poder, estamos incidiendo. Claro que podemos. Ojalá que más personas sordas tengan el deseo de trabajar como líderes, siendo sustancial que ese liderazgo trabaje de la mano con las organizaciones. Porque sé que muchos critican a las organizaciones de dormidas y que no hacen nada, que mejor lo hago de forma independiente. ¿Pero será esto pertinente? ¿Que vayan solos? Ok, pero debemos reconocer lo crucial que son las organizaciones. Lo que nos dice la Convención, que las acciones afirmativas del Estado, más que conversar con los líderes independientes, es entablar diálogos continuos con las organizaciones nacionales. ¿Correcto? Es importante que las personas conozcan su historia, el trabajo, los logros y cambios que vemos en nuestras realidades. Todo es gracias al esfuerzo de las organizaciones. Sin ellas, ¿será que habrían cambios a favor de las personas sordas? Las organizaciones son la base del movimiento. Por ejemplo, Fuenas Col es una federación de incidencia nacional, pero son las asociaciones de cada territorio, las que con su autonomía deben gestionar recursos para brindar formación sobre leyes, participación política, entre otros temas que reactiven el movimiento y que, sobre todo, haga que más personas se sumen a las organizaciones. Si usted quiere un cambio, quiere dar su opinión, haga parte de las asociaciones. Ahí podrá ejercer todos sus derechos, tendrá voz, voto, podrá proponer. Todo esto es en las organizaciones. Durante mi crecimiento de mi familia de personas sordas, la comunicación era fácil, pues todo era en lengua de señas. Fue en el contexto laboral donde encontré más inconvenientes. Es semejante a la preparación de una sopa. Se deben picar y preparar todos los ingredientes, así con las personas sordas que aman y valoran la lengua de señas. Pero también debe haber un trabajo en conjunto sin rencillas, así la comunidad sorda se empodera y pueda realizar un impacto global. Perfecto, gracias por esa información. Ya para concluir y antes que se me olvide, Juan es presidente de la RIADES, pero además es miembro de la Junta Directiva de la Federación Mundial de Sordos. En relación a esto, en las próximas semanas les estaremos contando una excelente noticia de la WFD. Pero también sobre la WFD-YS, que es la sección juvenil. Pronto les estaremos dando más información que seguro será de impacto para Colombia. Aún no les adelanto nada, pero en las próximas semanas les contaremos. Es algo muy emocionante, estaré pendiente. Gracias, Juan, por aceptar esta entrevista. Gracias a ustedes por permitirme venir a FENASCOL. Es muy importante ver la comunicación de los sordos en lengua de señas. Perfecto. Gracias y hasta luego.